Nos íbamos a casar a las ocho y media de la mañana y antes de salir de la casa, un hermano mío llamó a la casa y dijo, averigüen por ahí si hay algo, porque aquí mataron a una escorta del jefe de la rural. Pero bueno, no pasó nada y yo vine. Y al pasar por ahí, por la Escuela de San Lorenzo, ahí nos interceptaron. Luego, del 26 de abril, vi también a José Gregorio Martínez, que era el esposo de una amiga mía, que el día antes ya había estado en mi casa, iba en un reato y todo. Entonces, de ahí nos dejaron pasar, dimos la vuelta. Y cuando íbamos por el periódico La Correspondencia, de nuevo volvieron a pararnos ahí. Entonces, dimos la vuelta. Mi novio estaba aquí adentro de la iglesia, ya, y las pocas personas vinieron. Y entrando nosotros, empezó el tiro de ahí. Tuvimos cada uno tirarnos al piso. Yo tengo guardadas las medias que llevé puestos ese día. Estuvimos aquí hasta que, por fin, ya eran como las 11 de la mañana y ya habíamos decidido irnos porque... Pero entonces, el padre dijo, bueno, que nos quedáramos, que él nos iba a casar. Y bueno, al fin nos casó. Y después, para salir de aquí, que yo fue tremendo. Pero en ese momento había, se había hecho como una tregua, así. Y pusimos salir una máquina sola que nos esperó. Se llenó de gente, no sé, porque aquello fue terrible. Y en ese momento había mucha gente en la calle, mucha gente, un montón de gente. Nos cayó atrás y aquello era tremendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!